TS-9873, la cámara térmica, temperatura Corona 2 HD, es ideal para controlar y registrar posibles casos de coronavirus o cualquier tipo de pandemia. Detecta la temperatura por encima de 37 grados o de la temperatura exacta que se desee fácilmente configurar de forma rápida y precisa, lo que la hace invaluable en sitios con alto tránsito de personas como complejos comerciales, aeropuertos, estaciones de subterráneos, trenes y ómnibus, colegios, fábricas, mineras, petroleras, instalaciones militares y hospitales, entre otros. Su algoritmo de inteligencia artificial permite detectar temperaturas por encima de lo normal, con efectividad insuperable, pudiendo obtener lecturas exactas de temperatura hasta los 10 metros de distancia. Puede captar la temperatura a 10 personas simultáneamente con exactitud en décimas de segundo, permitiendo grabar toda la información y videos por tiempo ilimitado.